Dani, un desarrollo parecido a la serie de la fecha anterior en el cabalén donde también te habías quedado con el triunfo, felicitaciones Ya el Falcon ya se demite de año para acá, ya viene funcionando bien y ya la anterior carrera fue un segundo puesto y el auto funciona muy parecido vamos a ver si... bueno, para nosotros buscar el triunfo este año, no es otra cosa Una linda serie en la que pelearon junto a Gerardo Martín donde también estaba Luis Catell y los tres dieron un muy buen espectáculo pero te pudiste quedar con los puntos gordos Sí, se definió en la larga, me parece que el Torino no larga bien y bueno, yendo lo más rápido posible al estar primero, penaba un poquito en los derechos porque venían todos chupados pero bueno, hay que aguantar, son los autos más rápidos que hay en la categoría así que muy contento por eso Bueno, y para el domingo, ¿cómo se plantea la final? ¿Algún eventual cambio dentro del Ford Falcon? ¿Solamente revisar? El Falcon se realiza, terminó bien, se hace un control general y respecto a la final no hay mucho para, o sea, ser inteligente pero si se puede, ganarlo, obvio Dani, buen domingo Saludos y nos veremos mañana La receta es esta, para ganar series y para volver a la punta No hay que dormir, no, no Anoche nos acostamos, tuve el egreso de mi hijo que hoy no pudo venir nos acostamos tardísimo, como a las 6 nos levantamos a las 8 vinimos con un amigo, con José de Moldes así que llegamos con bastante sueño, pero nos fue bien Bueno, una linda serie, te devuelvo los primeros planos y mañana todo abierto para la final Sí, el auto ya se había mostrado en Río Cuarto ya ahí había andado bien, largábamos segundos una fatalidad, una mala suerte como nos ha venido siguiendo este tiempo no pudimos largar, justo cuando vamos para el semáforo es una basura en el carburador se para el auto ahí, no podemos dar ninguna vuelta vino bien el auto y clasificamos terceros ahí a 3 décimas y bueno, pudimos ganar esta serie que es la más rápida aparte así que con la responsabilidad de largar adelante mañana ¿Y cómo se plantea la final? Mirá, yo creo que los autos que están ahí atrás van a estar todos parejos no veo que nadie se escape sobre el resto así que va a haber que estar muy concentrado cuidar los puestos todo el tiempo y bueno, tener un poquito más de suerte no veo nada 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 Gracias.